Saludos cordiales, donde quiera que usted se encuentre, reciba nuestro abrazo y saludo muy cordial. Saludos cordiales, donde quiera que usted se encuentre, reciba nuestro abrazo y saludo muy cordiales. Calidad de las bienvenidas. Esta serie ha sido creada por la protección y conservación de nuestra casa común, el hermoso y bello planeta Tierra. Y precisamente las notas que escuchamos en el fondo son del maestro Vangelis, músico nacido en Grecia, con este tema denominado The Beautiful Planet Earth, el hermoso planeta Tierra. Esta serie es dedicada a la ecología, a la conservación y a la protección de la biosfera de nuestro planeta. La biosfera es el lugar donde está la vida, la superficie del planeta Tierra. Vamos pues Con la presentación de Una voz por el planeta Tierra Este es el capítulo inicial de la serie Una voz por el planeta Tierra. El piloto de la serie que Producciones Modernas de Costa Rica se complace en presentar. ¿Alguien compartió con nosotros este video que se llama Guerrero del Planeta? ¿Alguien lo compartió y nosotros lo queremos compartir con usted? A las personas que tienen problemas visuales, no se preocupen, el video es en inglés pero nosotros con mucho gusto leeremos para usted los subtítulos. Guerreros del Planeta Este video es una historia real, el año pasado fui a visitar el mal muerto, el punto más bajo de la Tierra. Solo para darme cuenta de que el mal muerto se estaba muriendo, la fábrica se usa en su agua y los ríos se secaron. Y cuando te das cuenta que este mar está desapareciendo, te desalientas, pierdes esperanza y renuncias, porque los humanos, dices, mataron el medio ambiente. Pero no, pero no todos los humanos. Este video llevó mil días para hacerlo. Y es sobre los humanos que están reparando este planeta. En el país de Dinamarca, Tobias alquila gratis su kayak a cambio de levantar basura. Desde un kayak recuperaron toneladas de basura flotando en el río. En el país de Sri Lanka, alguien encontró una manera de transformar la caca de elefante en papel verdadero e hizo una empresa de esto. En Galápagos, Mujico sin ayuda levantó cientos de miles de colillas de cigarrillos e hizo estatuas con ellas. Solo para mantener limpia su isla. En las Seychelles, la gente está plantando corales nuevos solo para revivir los que están muriendo. De esta manera pueden revivir un océano. En el país de Tanzania, Vialu, que junta el vidrio de la basura y hace bloques de construcción. De esta manera, su equipo puede reciclar toda la basura de la isla por cada casa. Puede ahorrar 50 mil botellas y hacerte ahorrar dinero. En Papua, Nueva Guinea. Si, aún en este remoto país, la gente recicla las latas, las arroja en la calle. Los autos pasan, comprimen las latas. De manera que las pueden reciclar como comunidad. En el país de Ecuador, estos tíos recolectan la basura, la comprimen y la convierten en verdaderos artículos para el hogar. Y la convierten en casas que construyen con un millón y medio de cartones de leche. En Perú, Marino está usando su título de científico para limpiar el agua. Hizo que este lago pasara de esto a esto. Y ahora está limpiando lagos aún más grandes. Esto no se trata solo de gente que ayuda al medio ambiente, sino también de países enteros. En Costa Rica, todo el país renunció a su ejército para invertir en educación, salud y medio ambiente. El país no tiene ejército, pero está limpio. En Islandia, construyen plantas de energía que funcionan con la energía del agua volcánica. Y en Singapur, la totalidad de la basura del país la tratan de manera limpia y ambientalmente amigable. De manera que su isla de basura parece un lugar turístico. Es verdad, el mal muerto se está muriendo, pero un montón de personas... Y como una mujer sabia una vez dijo, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudades pensantes comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. ¡Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudades pensantes comprometidas pueden cambiar el mundo! ¡Marcaret Met! ¡Nash Daly! ¡Maravilloso, verdad! ¡Maravilloso! ¡Sencillamente maravilloso! Lo que estamos compartiendo con ustedes acá. En esta primera entrega de... La serie... Una voz por el planeta Tierra. Esta serie la vamos a dedicar... Al científico neoyorquino... Carl Sagan. Quien una vez emitió una serie que se llamó... Cosmos. El último capítulo de la serie se llamaba también así... Una voz por el planeta Tierra. ¿Quién hablará por el planeta Tierra? Se preguntaba... Cuando en aquel entonces... Se cernía el peligro de... Una guerra nuclear entre... Las diferentes potencias del mundo. Esto podría ocasionar... El aniquilamiento... De... La raza humana. Dichosamente las cosas cambiaron... Vivimos otras circunstancias difíciles... Pero... De momento parece que no tenemos... El peligro... De una guerra nuclear. Ahora... Vivimos... En otra situación difícil. Podemos perder... Nuestra casa... La casa común... El planeta Tierra. Y a decir verdad... Dicen... Más de ocho mil científicos... En todo el mundo... Que no hay... Un lugar... Cercano... Ni hay... Un plan B... Para mudarnos... O sea... No hay otra casa cercana... A la que podamos irnos... Solo este mundo tenemos... Y debemos... Protegerlo... Soy Jorge Muñoz Omar Rivas... Y agradezco... Su compañía... En este... Programa piloto... De la serie... Una voz... Por el planeta Tierra... Por la protección... Y conservación... De nuestra casa común... A la luz... De nuestra casa... La luz... De nuestra casa... Escribí... Trabajad... De nuestra casa... En la contained molécula... Seguimos... Você o no... Seguimos... De nuestra casa... De nuestra casa... No hay otra cosa... Si... Nosotros... No hay otra cosa... Escribí... Poder... No hay otra cosa... No hay otra cosa... No hay otra cosa... La luz... ¿Hare... Gracias.